¿De qué manera se puede prevenir y, en su caso, atender la fractura de cadera en los adultos mayores, que se produce debido a un déficit de tejido óseo, sobre todo en las mujeres que padecen de osteoporosis o bien resultado de una caída? Es lo que platicaremos en esta ocasión en Voz Es, martes, 13 horas, canal 49, el canal de Morelos.